saludos nuevamente alumnos y alumnas de tercer grado bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia salud y medio ambiente como les explicaba anteriormente no ha sido posible obtener las guías a colores sino que las vamos a trabajar blanco y negro porque es el único formato en el que están disponibles la unidad número 6 se denomina nuestra amiga el agua el contenido es cambios físicos del agua y otros materiales el resuelve está orientado al paso de sólido a líquido el agua que desaparece y el globo que se infla solo son algunos de los experimentos que vienen a realizarse la naturaleza y todo lo que nos rodea está constituido por materia los árboles las nubes las flores los animales los ríos los humanos los objetos e inclusive nuestras casas se forman de materia la materia no es igual para todos pues en algunos casos puede presentarse en uno de los tres tipos diferentes de estados el sólido como las rocas el líquido como los refrescos y gaseoso como el aire o el agua que luego forma las nubes dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre sólo algunas sustancias pueden encontrarse de modo natural en los tres estados como el agua la mayoría de las sustancias se presentan en un solo estado veamos cuáles son los estados de la materia cuando mariana tenía tu misma edad recuerda haber visto asombrada cómo hervía el agua en la cacerola al buscar la explicación de por qué se formaban las burbujas creía por un tiempo que el movimiento del agua caliente llevaba aire al fondo de la cacerola y que luego se elevaba en forma de burbujas hasta la superficie no sabía que sucedía para ella solamente era mágico pero al investigar en los libros comprendió qué fenómeno ocurría y es que las burbujas no eran de aire en realidad eran de agua en forma de gas que buscaban salir del líquido comprendió que el agua puede ser líquida y gaseosa pero también sólida esto lo comprobó cuando su mamá doña Antonia la mandaba embolsar agua y la metía al congelador para venderla después en forma de hielo que es el agua en estado sólido y aquí tenemos en la figura 1 la primera imagen que es vapor de agua cuando está hirviendo el agua cuando se caliente el agua llega hasta la ebullición y en la segunda imagen bloques de hielo que está en estado sólido el agua cuáles son los estados de agregación de la materia en los sólidos las partículas están unidas por fuerzas de atracción grandes por lo que se mantienen fijas en su lugar sólo vibran unas al lado de otras tienen forma y volumen definido aquí en la figura 2 tenemos el orden de las partículas en estado sólido en los líquidos las partículas se hayan unidas pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos por ello las partículas se mueven y chocan entre ellas vibrando y deslizándose una sobre otra los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene miren orden de las partículas en estado líquido en el gas las fuerzas de atracción son casi inexistentes por lo que las partículas se encuentran muy separadas unas de otras y pueden moverse demasiado rápido en la dirección que deseen incluso por larga distancia el gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa en la figura 4 el orden de las partículas en estado gaseoso el agua es la única sustancia en la tierra que puede estar de manera natural en los tres estados físicos sólido líquido y gaseoso según la temperatura y presión atmosférica el agua puede cambiar fácilmente de un estado a otro proceso que se denomina cambio de fase física por esto algunas regiones geográficas del mundo experimentan humedad lluvia nieve o incluso la combinación de los tres aquí en la figura 5 tenemos los estados de agregación del agua sólido puede ser un un bloque de hielo líquido puede ser una gota de agua y gaseoso que es el vapor de agua que nosotros vemos cuando se pone a calentar en una olla un poco de agua en la cocina luego vamos con en todos ellos las moléculas son idénticas y las diferencias se deben al tipo de interacciones que existen entre ellas en el proceso de pasar de un estado a otro se conforman o se rompen enlaces entre moléculas en cambio los enlaces dentro de la molécula permanecen intactos es decir éstas mantienen el mismo compuesto sin que cambien sus propiedades químicas solamente cambia su estado físico y aquí tenemos en la figura 6 cambios de fase física del agua tenemos la solidificación tenemos la fusión tenemos la evaporación y tenemos la condensación todos estos cambios parten de lo que es el agua cuando se convierte en sólido se le llama solidificación si pasa de sólido a líquido se llama fusión si pasa de líquido a gaseoso se llama evaporación y si pasa de gaseoso nuevamente a líquido esto es la condensación que a través de la precipitación se convierte nuevamente en líquido de acuerdo entonces la solidificación es lo que estaba explicando es el paso del estado líquido al estado sólido la fusión es el paso del estado sólido al líquido la evaporación es el agua se somete al aumento de temperatura y pasa del estado líquido a gas la condensación es cuando pasa del gas al estado líquido y la sublimación se denomina así cuando el agua en estado sólido pasa al gaseoso sin pasar por el estado líquido ahora dicen el ponte a prueba cuáles son los estados de agregación de la materia y hablábamos que son sólido líquido y gas dada las condiciones que existen en la superficie terrestre cuál es la sustancia que puede hallarse de modo natural en los tres estados de agregación el agua cuando las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes por lo que se mantienen fijas en su lugar sólo vibran unas al lado de otras y tienen forma y volumen definido nos referimos al estado sólido y aquí está la imagen cuál estado tiene la fuerza de atracción casi inexistente por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección trasladándose incluso a largas distancias adoptando el tamaño y la forma del lugar que ocupa estamos hablando del estado gaseoso y es el paso del estado sólido a líquido fusión luego vamos con el experimentemos dónde vienen las indicaciones para todos los experimentos en el experimento uno paso del sólido a líquido nos piden materiales un cubo de hielo un cuarto de margarina y dos platos plásticos en el número uno vamos a colocar el cubo de hielo en un plato y en el otro plato la margarina ubica los platos con los materiales en el patio de tu casa o en algún lugar en donde le dé el sol si está nublado el experimento tardará más de lo normal observa los resultados y anótalos responde las siguientes preguntas que ha ocurrido con el cubo de hielo y con la margarina se han derretido porque por la exposición al sol que cambio de estado sufren los materiales de sólido a líquido y luego en el experimento 2 el agua que desaparece se nos presenta aquí el experimento y posteriormente vienen las preguntas leamos el experimento y en el recipiente con agua necesitamos un recipiente que sirva para aplicar calor con tapadera necesitamos agua necesitamos un marcador y una cocina procedimiento número uno llena el recipiente con agua sin completar en la totalidad de su capacidad y señala mediante un marcador hasta donde llegue el agua coloca el recipiente en una hornilla de la cocina observa cómo después de que ha aumentado la temperatura sobre el recipiente el agua alcanza su punto de ebullición es decir cuando empieza a hacer burbuja observa y anota cuáles son los resultados quita el calentamiento y coloca la tapadera del recipiente espera tres minutos aproximadamente y destápala observa qué ha ocurrido vamos a responder las preguntas 1 al calentar el agua disminuye aumenta o es inalterado su volumen se podría decir que disminuye ya que al hervir se convierte en gas y parte de esa agua se pierde qué sucedió al destapar el recipiente salió agua en forma de gas dibuja en tres escenas los pasos que efectuaste luego viene el experimento 3 el globo que se infla solo donde este ustedes pues perfectamente lo pueden realizar para que puedan sacar sus propias conclusiones y por último los criterios en los cuales cada uno de ustedes va a contestar de acuerdo a su experiencia personal en el desarrollo de esta guía de continuidad educativa así es que de esta manera alumnos y alumnas estaríamos completando la guía de ciencia salud y medio ambiente que corresponde a la fase 3 semana 9 espero que las orientaciones que se les han brindado hayan sido de mucha ayuda que apoyen el canal suscribiéndose siguiendo la página del profe y dándole like a los vídeos bendiciones